Radio Diferente. Más digital que nunca. Más digital que nunca. ¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos. 14-344-45 y 14-3-1442. Notaría número 7. ¿Entro? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda Estela Rivera. Estamos comenzando Vida Diferente hoy en este día jueves en el cual tenemos un tema súper interesante. El día primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial del VIH-Sida y es el tema que vamos a tener el día de hoy. De hecho, ya aquí me acompaña la doctora Iracema García. Ella es médico internista y además es encargada de la clínica de VIH del Hospital General de Subzona, el IMSS número 26 de aquí de Cabo San Lucas. Así que les invitamos a que compartan. Si tienen alguna pregunta, pues nos la hagan. Tenemos la transmisión ahí en vivo, en Facebook. También se va a incorporar el doctor Roberto Garza Flores, el radiólogo oncólogo y el quien me hace favor de acompañarme por aquí, pues la mayoría de los jueves. Y ayudarnos sobre todo, pues con esta parte también de este profesional, a veces con estos términos médicos que utilizan, que a veces no entendemos, pero nos ayuda para poder entender y comprender más. Pues de alguna manera el mensaje, el cual queremos que llegue hasta ustedes. Así que el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que es el VIH y lo que es el SIDA, porque pues por ahí ese es uno de los puntos que a veces estamos como mal informados y no sabemos qué es una cosa y qué es la otra. Cuáles son las pruebas que existen para qué y quiénes son las personas que se deben de hacer esas pruebas. Pero voy a ir a una pequeña pausa, nada más para que tengamos tiempo también de compartir en Facebook o la página RadioDiferente.com y regresamos en un momentito. 7.30 de la mañana. Sube a su carro, se dirige al trabajo. 7.40 de la mañana. Se da cuenta que olvidó su celular. Rápidamente, da una vuelta en luz y regresa. 7.46 de la mañana. Apresurado por el retraso, se dirige rápidamente a la oficina. 7.55 de la mañana. El celular está vibrando, está recibiendo un mensaje. 7.56 de la mañana. Toma su celular, lo revisa, sonríe. 7.56 de la mañana. Él muere. Solo le tomó un segundo. Llega el paramédico, sacan el cuerpo. Ve el celular y en él un mensaje que decía Te amo, eres un gran padre. Cuando manejas, aún las cosas importantes de la vida pueden esperar. Radio Diferente. Mensajes con Vida, en una radio viva. Promoviendo la verdad, porque la verdad nos hace libres. Nos hace libres. Hay momentos en la vida que pensamos que las ideas son descabelladas. Pero cuando llegamos al momento de ejecutarlas, nos damos cuenta que son ideas magníficas. Y son ideas supremamente diferentes. Diferentes. Llenas de éxito. Llenas de éxito. Radio Diferente punto com. Una radio para todos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y como les comentaba, hoy vamos a hablar de VIH-Sida. Y antes que nada, pues le doy la bienvenida al doctor Roberto Garza. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Disculpen. Tardanza. No, no sabemos. Sabemos que siempre andan súper ocupados. Y aunque no parezca, y estamos aquí, o tratamos de estar todos los jueves y tener, ahora sí que los especialistas que nos hablen de los temas, a veces se nos complican. Son muchas las ocupaciones. A veces las urgencias, que esas son, pues, inesperadas. Así es. Por eso llaman urgencias. Y también tenemos acá del otro lado, por primera vez nos acompaña la doctora Iracema García. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Te agradezco el espacio. Bueno, y este es un tema. Ay, perdón. Hay que acercarse nada más al micrófono. Que a mí me gustaría comenzar, si les parece, Doc, que nos dijera la doctora, o sea, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA? Sí, fíjate que es algo que es muy frecuente que las personas no entiendan. Aquí es muy importante que logremos diferenciar. VIH significa solamente infección por un virus, es decir, en mi sangre está circulando un virus que se llama VIH, así como el virus de influenza y otros tipos de virus del dengue, también se transmite por vector. son diferentes tipos de virus que solamente están circulando en el cuerpo. El VIH en específico es un tipo de virus que lo que hace es destruir todas las células de defensa del cuerpo y entonces me deja sin sistema inmune. Entonces, mi sistema inmune está agotado y cuando el sistema inmune se agota, que eso pasa aproximadamente entre 10 o hasta 15 años, puede pasar, depende de cada paciente, es muy variable. Y en esa fase es cuando llega el SIDA. El SIDA en realidad son las manifestaciones, pero de infecciones que nosotros llamamos oportunistas, es decir, nos dan neumonías, nos pueden dar diarreas, nos pueden dar abscesos cerebrales e incluso algunos tipos de cánceres. Entonces, el SIDA es la manifestación de las enfermedades que se aprovechan cuando el VIH ya acabó por completo con mi sistema inmune. Y el SIDA sí es la fase ya más final de la enfermedad. La enfermedad empieza, me infecto con VIH, pasan esos años, se me acaban las defensas, me llegan infecciones, cánceres y esos son los que terminan finalmente con la vida de las personas. Muy bien. Como tal el SIDA, pues como dice la doctora, ya es el síndrome que son el conjunto de enfermedades que nos van a afectar posteriormente a tener una infección que generalmente son pues algunos años previamente, ¿no? Entonces, aquí lo importante siempre lo que decimos es diagnosticarlo cuando está en la etapa asintomática. ¿Por qué? Porque son para evitar el contagio, evitar que se siga propagando la enfermedad y no cuando ya está el síndrome como tal o el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, es súper importante las recomendaciones que vamos a seguir, que nos dé la doctora o que veamos por aquí. Este, para lograr erradicar o disminuir de manera significativa esta enfermedad. Entonces, en resumen, pudiéramos decir, el VIH es como la causa de la enfermedad que es el SIDA. Sí, digamos que sí. Sí. De alguna manera, si pudiéramos entenderlo así. Así es. Ok. Bueno, y la otra parte que ya vamos, entonces, a esto por… Para mí era importante que pudiéramos como definir qué es una cosa y qué es la otra, porque a veces cuando se tiene VIH, o sea, y pues hay todavía ese tabú en decir, bueno, pues hasta en casa tal vez, pues no quieras ni siquiera comer en los mismos utensilios, no quieres que la persona te abrace, te bese o cuestiones así. Entonces, la forma de transmisión del virus, ¿cómo es? Bueno, el virus simplemente se va a transmitir cuando hay contacto de fluidos de una persona que tiene circulando el VIH en su sangre, el VIH se replica. De uno se hacen millones de copias que están circulando en la sangre. Entonces, a través del contacto sexual, esos fluidos y secreciones hacen que la persona que tiene VIH contagie a la persona que no lo tiene. La otra forma de transmitirse, nosotros le llamamos vertical, significa que la mamá la transmite al producto. ¿A la cerebro? Ajá, y la otra forma de transmitirse es los usuarios de droga que comparten las mismas jeringas y se transmiten no solo VIH, sino que es muy frecuente que se transmitan juntas virus C y VIH en usuarios de drogas. Entonces, esas son las tres formas. Si una persona es diagnosticada con VIH, no es necesario que esté en un cuarto aislado especial, a menos que el médico se los indique, pero por protección del paciente, no es por protección de los demás, sino porque el paciente tiene tan depletado su sistema inmune que muy probablemente sea mejor que esté aislado, pero para protegerlo de los bichos que nosotros traemos y lo pueden llegar a contagiar. Entonces, aprovechando este espacio, sí me gustaría mucho también dejar en claro que el VIH ahorita es una enfermedad crónico-degenerativa. Nosotros las clasificamos así, las enfermedades. Entonces, si a ti te dicen, tengo VIH, no debe de asustarte. O sea, el VIH es igual o equiparable a decir, tienes diabetes o tienes hipertensión. Es igual. En este tiempo, así debe ser clasificado y así debe ser tomado. Y así debe sentirse la persona de decir, si yo llevo un tratamiento, voy a mis consultas, mi esperanza de vida es igual a la de cualquier persona. Y es como decir, tengo diabetes, tengo hipertensión. Es una enfermedad crónica que no se cura, pero se controla. Eso es lo que quiero que les quede muy, muy claro. De que pienses así que te vas a… Que me voy a morir, no. Pero eso sí es necesario. Pues ahorita vamos a hablar un poquito más de las pruebas de detección y de la manera de prevenirlo. Pero si se detecta a tiempo, claro que llevan una vida normal. De hecho, la mayoría de mis pacientes, tú los ves en la calle y, o sea, se ven súper bien. O sea, tú nunca vas a pensar que tienen VIH. Pero también está ese punto que, o sea, lo vemos de esta manera, pues con todas las campañas que de alguna manera hacen para no contagiarse, o sea, cómo protegerse. Pero te comentaba yo fuera del aire que he visto ciertas cosas que ha habido y en muchas otras cosas, de hecho, hasta el no vacunarse, ¿no? Como que esas enfermedades que ya pensaban que ya no estaban… Que estaban extintas. Ajá, otra vez como que vuelven a resurgir. Entonces, lo del VIH, SIDA, también ha habido casos que como que otra vez hasta como que te exigen, ¿no? En ciertas aplicaciones, en ciertos grupos. No sé si tengan conocimiento de esto. Mira, fíjate que recientemente en algunos de los congresos que asistí me llamó mucho la atención porque sí nos comentaron que existen aplicaciones en las cuales las personas se unen, pero les piden que para hacer… Hacen grupos y conjuntos de juegos sexuales y estas personas lo que te solicitan es que seas portador de VIH y que estés sin tratamiento. ¿Para qué? Para que tengas el riesgo de contagiar a esa gente. Es como un tipo de juego o ruleta rusa que ellos usan. Y son cosas que se están dando actualmente, ¿no? Que también tenemos que saber y personal de salud y las personas en general deben de estar informadas porque así como el VIH ahorita está… Digamos que podemos controlarlo. En realidad, si no ejercemos la sexualidad con responsabilidad, entonces se nos va a salir de las manos nuevamente. O sea, aquí el punto es todos tenemos derecho a ejercer la sexualidad de manera libre, pero hay que ser muy responsables, ¿no? Entonces, ahí es el punto que sí un poquito está fallando en la sociedad y la educación, ¿no? Porque es una corresponsabilidad. O sea, el tener que, por ejemplo, usar agujas o algo de otra persona que esté infectada, a final de cuentas. Eso sobre todo lo hacen los usuarios de drogas, ¿no? Así es. O tener el cuidado a la hora de la actividad sexual, o sea, usar protección, condón, en todo caso, a menos que sea tu pareja ya formal. Normal, obviamente con la responsabilidad de los dos cuidarse de manera responsable. Entonces, como comentaba la doctora, ya la probabilidad de fallecer por VIH es casi la misma o es el equivalente a tener diabetes, hipertensión. O sea, puede durar 20 años con VIH y si sigues tu tratamiento no debes de tener mayor complicación. Así es lo que entendemos. Otra cosa importante es los medicamentos. O sea, a lo mejor antes eran muy caros, a lo mejor tal vez ya sea un poco menos caros como tal, pero es muy importante. Si se hace una pandemia o si aumenta la tasa de enfermedad, obviamente después va a ser incosteable tener tantos pacientes enfermos y darles tratamiento a todos. Eso también es importante. Como la diabetes. Así es lo que sucede, es que realmente es una epidemia. De hecho, la ONU tiene el compromiso, ONU tiene el compromiso para el 2030 acabar con la epidemia. ¿Cómo se puede hacer eso? Uno, dar tratamiento a los que ya tienen VIH porque esas personas ya no van a poder transmitir el VIH a alguien más. Entonces, es una forma de contener la infección. La otra manera es, ya hay otros métodos que se llaman prevención o prevención preexposición. O sea, eso sí está muy, muy detallado para personas, sobre todo trabajadores sexuales, que son personas que están expuestas constantemente a contagiarse. Entonces, en ellos, bajo una evaluación médica muy estricta, se les puede estar dando tratamiento profiláctico. Profiláctico significa, no tengo VIH, pero ese tratamiento me va a ayudar a que, si tengo una relación sexual de riesgo, no me contagie o que el riesgo sea muy, muy bajito. Todo eso requiere una evaluación médica, obviamente. Así como esto que les estamos diciendo de que el paciente puede llevar su vida normal, obviamente requiere un compromiso de que el paciente esté acudiendo mes con mes a sus revisiones y a que le hagan estudios y tome su tratamiento al 100%. Bueno, después del corte vamos a dar lectura también a los comentarios. Y como les decía, si tienen alguna duda o alguna pregunta para los doctores, pues no la pueden hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. En Sergio's Marín Los Cabos, diagnosticamos, reparamos y damos soluciones a nuestros clientes. Somos agencia Suzuki Marino Los Cabos. 30 años de experiencia nos respalda. Brindamos servicio para motores fuera de borda. Trabajamos cualquier marca y modelo. Diagnósticos por computadora. Partes y accesorios originales. Taller certificado Suzuki. Estamos ubicados en la calle Miguel Hidalgo, esquina Conalicán, Colonia Matamoros. Para más información, márcanos, 1-43-4096. Encuéntranos en Facebook como Sergio's Marín Los Cabos. Maderas y Herrajes Dimar. Líder en ventas de maderas finas, herrajes para muebles, cubiertas para cocinas integrales, barnices, maquinaria y todo lo que el carpintero necesita. Además, contamos con excelente servicio de entrega. Visítanos en Prolongación Leona Vicario, Colonia Lagunitas 1, en Cabo San Lucas. Llámanos al teléfono 17-322-94. Dimar, Maderas y Herrajes. Embellece tu mundo. El sol se ha convertido en tu peor enemigo. No estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14,000 grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día. Identificanos. Experiencia se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800-216-9231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org. ¿Quieres comértelo? Hazlo. Es tu cuerpo. Es tu vida. ¿Quieres pistear y luego manejar? Hazlo. Es tu carro. Es tu vida. ¿Quieres acostarte con él o con ella? Hazlo. Es tu cuerpo. Es tu vida. ¿Quieres partírsela a alguien? Hazlo. Son tus emociones. Es tu vida. ¿Quieres mandar ese mensaje mientras manejas? Hazlo. ¿Es tu celular? ¿Es tu carro? Es tu vida. ¿Quieres educar a tus hijos como quieres? Hazlo. Son tus hijos. Es tu vida. ¿Quieres seguir robando en el trabajo? Hazlo. Todos lo hacen. Es tu vida. ¿Quieres hacer lo que se te pega tu regalada gana? Hazlo. Es tu vida. Es tu vida. ¿Quieres culpar a otros por todo lo que te pasa? Todo lo que te pasa. No. No. Es tu vida. Y tú eres responsable. Radio Diferente. Mensajes con vida. En una radio viva. Promoviendo la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Ya estamos de regreso. Y si usted se acaba de conectar o nos está viendo por ahí en el Facebook, le damos las gracias y también pues nos ayudaría mucho compartiendo este video. Estamos hablando de VIH SIDA y tenemos de invitada la doctora Iracema García. Ella es médico internista y encargada de la clínica de VIH aquí del IMSS de Cabo San Lucas y pues como todos los jueves, por acá el doctor Garza nos hace favor también de acompañarnos. Tenemos preguntas. Bueno, el Alfredo Reyes, un saludo doctor, nos dice, excelente tema. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Prueba rápida, riesgo de transmisión vertical. ¿Con cuánta periodicidad se debe checar el paciente con el diagnóstico? Pues ya se nos adelantó con todas las preguntas del doctor. Bueno, voy a ir viéndolas aquí para ir contestando. Sí, pero este, no sé por dónde le gustaría. Vamos a ir desarrollando el tema conforme vaya así avanzando. Yo me gustaría preguntarle algo, doctora, si tenemos algo de epidemiología. Aquí en México es muy difícil hacer una tasa general de epidemiología porque el ISTE atiende sus pacientes, el IMSS atiende sus pacientes, la Secretaría de Salud sus pacientes. Entonces, a la hora a veces de englobarlo, aunque hay organismos encargados para eso, es difícil que una sola persona o que alguien tenga la tasa como tal, como la epidemiología mundial, como debería de hacerse. Entonces, el IMSS es el que más población atiende en el país y pues aquí en la región, si tenemos datos de epidemiología, sería muy bueno saberlos. Sí, claro. Mira, tengo yo los datos de nuestros pacientes del IMSS. Cabo San Lucas, de hecho, es el lugar donde tenemos el mayor número de pacientes. Aquí tenemos aproximadamente 250. Digo aproximadamente porque la verdad es que sí varía mucho debido a que estamos teniendo ingresos constantes. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, estamos detectando prácticamente de 5 a 10 pacientes al mes. O sea, imagínate la cantidad de pacientes que estamos detectando nuevos casos. Es decir, no sé que tengo VIH y en este momento me entero. Entonces, son casos a los que hay que iniciarles tratamiento. Y tenemos en total aproximadamente unos 500 pacientes en toda Baja California Sur, derechohabientes, ¿verdad? O sea, que están activos en el IMSS. Por parte de secretaría, sí, la verdad es que conozco el número, pero donde tenemos la mayor concentración es aquí en la zona de Los Cabos, ¿no? Ni siquiera en La Paz. Es aquí donde tenemos el mayor número de pacientes en tratamiento, diagnosticados y en tratamiento. O sea, la mitad de la población con VIH en el estado está aquí en Cabo San Lucas, digámoslo así, o hablando de San José y San Lucas. De hecho, es más en Cabo San Lucas. Sí, así es, es en Cabo San Lucas. Y esos son los pacientes que sabemos, digo, aparte que son derechohabientes del IMSS, que ya se sabe y que acuden al hospital, pero ¿cuántos pacientes habrá en la calle que no saben que tienen el diagnóstico? No sé, tal vez sería el doble o no sé, o tres veces más de pacientes que aún no se diagnostican como tal, ¿no? Súper importante ahí ese tema. Hay muchos pacientes que desconocen, que son portadores y se dan cuenta hasta que empiezan a manifestar el SIDA, es decir, hasta que alguna de estas infecciones como neumonía o diarreas muy crónicas, pérdidas de peso, se manifiestan y entonces el paciente acude a revisarse y pues se le realiza la prueba. Pero lo importante aquí es, como decía el doctor Garza, necesitamos hacernos las pruebas antes, ¿no? Porque cuando estás hablando de eso es que ya han pasado muchos años. Pudieron pasar cinco, diez años, no lo sé, porque si es muy variable, depende de la persona, o sea, sí varía mucho, pero en general sí ya pasaron varios años para que ya se manifieste el SIDA, si son varios años. Entonces necesitamos detectar a las personas antes de que se manifieste y el pronóstico es mejor en ellos, ¿no? Les da su tratamiento y llevan una vida, digamos, una muy buena calidad de vida. Lo preocupante aquí, perdón, lo que me preocupa mucho aquí es que estoy teniendo muchos casos nuevos de personas muy jóvenes, 17 años, o sea, adolescentes. Entonces, esa es una situación muy alarmante que sí debe poner focos rojos para todos nosotros como sociedad, todos los que desempeñamos un rol en esta sociedad, porque es bien importante la educación, yo creo que nos está faltando muchísima educación, porque estos niños, pues son adolescentes, son prácticamente niños, se están contagiando y se están contagiando porque están teniendo relaciones sexuales y están teniendo relaciones sexuales con múltiples parejas y sin protección. Entonces, esa es falta de educación y es muy preocupante. Hay por ahí un spot, de hecho, que habla de que si te hiciste la prueba del VIH, entonces dicen, o sea, ¿por qué? Sí, o sea, yo estoy sano, ¿no? Pero esa parte que no sabemos realmente a lo mejor si tú es la primera vez inclusive que tienes relaciones sexuales, pero la otra pareja no sabemos. Así es. Y sí, ¿con quién tuvo relaciones sexuales? Entonces, por ejemplo, ¿quién debería de hacerse las pruebas o la prueba? No sé cuántas existan y cada cuándo y cómo son esas pruebas, si nos pueden explicar. Bueno, las pruebas que tenemos más accesibles y más rápidas se llaman pruebas rápidas. Esas pruebas existen hasta la de cuarta generación. Estas pruebas se pueden detectar incluso desde la semana 6 que tú ya estás infectado, infectado. Sí, entonces, estas son muy, muy efectivas, muy certeras y eficaces. Creo que están disponibles en Capacits, aquí en Cabo San Lucas. En el IMSS no las tenemos, tenemos las pruebas rápidas que sí la generación es previa, pero sí nos ayudan muy bien a hacer un buen screening o tamizaje, es decir, a detectar pacientes en estadios tempranos, ¿no? Les hacemos la prueba, si ellos nos dicen que tuvieron un contacto sin protección, entonces la podemos volver a repetir en seis semanas y estarlas repitiendo constantemente, ¿no? Si tenemos alta sospecha. ¿Quiénes son las personas que se deben de hacer? Pues las personas que tienen relaciones sexuales sin protección. En realidad, toda la persona que tenga vida sexual activa, pues debe de realizarse esas pruebas, ¿no? Pero digamos, las que tienen más riesgo, pues son las que tienen varias parejas sexuales que no usan protección. Y grupos vulnerables que siempre están siendo monitorizados por parte de la OMS, pues son grupos de personas trabajadoras sexuales, reclusos de prisión, que son personas vulnerables que pueden estar con mayor riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, pero en general, población general, pues prácticamente todo el que tenga relaciones sexuales debe realizarse por lo menos una prueba y si no me he cuidado, pues con mayor razón. Y ahí es donde entra el punto de que a veces, por ejemplo, ya lo hemos comentado mucho, doctor, que a veces se cuida mucho solamente a no quedar embarazados, ¿no? Así es, eso es lo que habíamos comentado previamente. Tú piensas, ah, no quedar embarazado y la pastilla el día siguiente. Ok, sí, la pastilla el día siguiente en caso de una relación sexual sin protección es muy efectiva, pero ok, no te pones a pensar en VIH, en hepatitis, en infecciones bacterianas, infecciones de vías urinarias, que son mucho más frecuentes y es lo que vemos todos los días por tener relaciones sexuales sin protección. Entonces, ciertamente un embarazo no deseado es muy importante prevenirlo, pero una enfermedad de este tipo, pues es algo que a final de cuentas puede acabar con tu vida, ¿no? Entonces, súper importante hacer la educación sexual como tal y la prevención. Me acuerdo que antes me tocaba ver mucho en la televisión, digo, ya no veo televisión casi, ¿no? Pero antes el gobierno promovía mucho el cuidado del VIH. No sé si se sigue haciendo en la televisión abierta o en redes sociales, que tengas protección, que utilices preservativo, que estés monitoreándote frecuentemente. Y de ahí me sale otra pregunta para la doctora. No sé si en las guías clínicas venga establecido, por ejemplo, si iniciaste tu vida sexual, cada cuánto puedes hacerte una prueba rápida. No sé si hay un chequeo anual o cada que tengas alguna relación sexual de riesgo o una cosa así, si hay algo establecido como tal para hacer el diagnóstico oportuno. Mira, en general, si estás teniendo exposiciones constantes, es decir, tienes relaciones sexuales sin protección y con parejas eventuales, entonces lo recomendable es que te lo hagas cada seis meses. Te puedes hacer la prueba rápida y el ELISA cada seis meses, si es que estás en riesgo y sabes que estás. ¿Y qué es el ELISA? ELISA, así se llama el tipo de prueba que se realiza, se detectan anticuerpos contra el VIH y ELISA se usa para muchísimas más enfermedades. Así se llama nada más la prueba. O sea, hay pruebas más sencillas y más baratas. Si sale positiva, se da el siguiente paso y se hace la siguiente prueba y así sucesivamente. Así es. En general se hace lo que es un Western Blot, así se llama la prueba, pero finalmente todo esto ya requiere una valoración médica. Lo que me interesa mucho es que la gente acuda, se haga su prueba y ya dependiendo de lo que salga, pues ya el médico se encargará de asesorarle en el resto de la ruta a seguir, ¿no? Pero sí me interesa mucho que la gente se esté haciendo pruebas. ¿Y a dónde puede llegar? O sea, por ejemplo, hablas de LIMS, pero no sé si existe algún otro lugar donde yo pueda llegar y decir, ay, pues me quiero hacer una prueba de VIH. Sí, en Secretaría de Salud, en Secretaría de Salud están disponibles también las pruebas y están los capacites, también ahí se realizan las pruebas rápidas. ¿Y de otra forma? Sí, son gratuitas. ¿Y en caso de…? En cualquier laboratorio puede hacerse, ¿no? Nosotros tenemos el laboratorio también, pero en cualquier laboratorio pueden hacerse esas pruebas rápidas y en las instituciones de gobierno, ya lo mencionó la doctora, pues en cualquiera, ¿no? A la que pertenezcas, a LIMS, a LISTE o a la Secretaría de Salud. Por aquí la semana pasada, pues hablamos también por el día de la lucha contra la violencia de la mujer y hablábamos de la cuestión de una persona que si fue violada, o sea, cómo tiene que ir casi de inmediato al hospital para que se les pueda, pues de alguna manera, dar la atención adecuada. Y hablaban de lo del VIH, o sea, ¿hay alguna, o sea, no sé, vacuna, inyección o no sé qué sea, para protección o cómo es esto? Ahorita, de hecho, ya están autorizadas dos tipos de estrategias también que son para disminuir el riesgo de la transmisión. Uno es antes de la exposición, se llama profilaxis preexposición, así se llama nada más, es el nombre. Y si tuviste una relación, en este caso, por ejemplo, una persona que sufre de una agresión sexual, entonces eso se llama profilaxis postexposición, es decir, yo ya estuve expuesto con una persona que desconozco si tiene o no VIH, porque no conozco a esta persona, entonces hay que acudir a que te estén dando medicamento. Entonces, estas personas reciben por un mes tratamiento de antirretrovirales, que eso ya lo indica el médico, pero tienen que estarlo tomando durante un mes, y eso les disminuye el riesgo de transmisión. En caso de que la persona con la que tuvieron el contacto tuviera VIH, te disminuye el riesgo bastante, o sea, punto cero uno de que tú adquieras la infección por VIH si sufriste una agresión sexual. Entonces, si hay manera de cuidar o proteger a estas personas, incluso las personas también que hayan tenido alguna relación sin protección y que desconocen el estado de la otra persona, de la pareja, que quizás una pareja eventual, pues también se puede tomar la profilaxis postexposición. Ok, porque tengo entendido que, bueno, nada más cuando te embarazas y vas y te hacen todos los estudios, ahí sí va, o sea, como de cajón este estudio. Pero, si no, podemos llegar directamente a cualquiera del… Sí, claro que sí, ustedes acuden nada más. En el IMSS lo que tenemos es el médico de primer contacto, es el médico familiar, entonces nada más acuden ustedes a su unidad de medicina familiar. Aquí tenemos, en San Lucas está disponible la unidad 7, que está en el centro, la unidad 39, que está en Palmas, y la 26, que es en frente de Chedragui, ¿no? Ahí está la clínica o el hospital. Que es donde está su… Ajá, ahí estoy yo, y ahí acuden a su médico familiar, le solicitan que quieren realizarse la prueba y se las van a realizar. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa, y ahorita regresamos ya prácticamente, se nos está terminando el tiempo, vamos a una pequeña pausa. Ya quedó listo desde hace rato. Oiga, se ha vuelto cumplido, hoy usted es otro. Gracias por confiar de nuevo, revíselo y si algo está mal, me avisa. Claro que sí, gracias. Valió la pena dejar de beber, hoy sé que trabajo se escribe con doble A. Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos hace dobleamexico.org.mx En Construirama Ceros y Cementos, ¡qué fácil es construir con Coppel! Ahora con tu tarjeta Coppel puedes comprar materiales para construcción hasta 20 mil pesos a crédito. Sí, lo escuchaste bien, con la misma tarjeta con la que compras muebles, ropa o zapatos. Con Coppel y Construirama Ceros y Cementos, ¡construir es fácil! Visítanos en la calle Ampliación a la pista aérea en la Colonia Lomas del Sol o llámanos al teléfono 1-73-2027. Construirama Aceros y Cementos. Siempre los seres humanos queremos ahorrar tiempo y dinero. La vida de muchos gira alrededor de eso. Cuando mandas un mensaje mientras conduces, ahorras tiempo. Pero si al hacerlo sufres un accidente, pierdes dinero. Cuando mandas o checas tu WhatsApp mientras conduces, ahorras tiempo. Pero si chocas, pierdes dinero y tiempo. Ah, pero si mueres en el accidente, ganas tiempo. Eso sí, sin tus amigos, sin tu familia, sin la gente que amas. Porque ganas tiempo en el Panteón. Si quieres mandar un mensaje mientras manejas, estaciona tu carro. Es la manera más inteligente de ahorrar tiempo y dinero. Y si lo haces, tienes tiempo y dinero para disfrutarlo con los que te aman. Radio Diferente. Mensajes con vida en una radio viva. Promoviendo la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Nos hace libres. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este tema. Quisiéramos seguir hablando. Sí, es un tema muy extenso que a lo mejor necesitamos varias sesiones o varios días para desarrollarlo. Yo con gusto vengo, claro que sí. Ese es uno de los puntos que a veces andamos buscando. ¿A quién podemos invitar? Y curioso porque en este caso pensaron en la misma persona, ¿no? Así es. El doctor Marcado me dijo, voy a poner ahí en chat de los internistas a ver quién puede ir. Y cuando le dije al doctor, estoy esperando respuesta de la doctora. Y dice, ah, está la misma que le hablé. Entonces, estábamos en el mismo canal. Ya le tocaba. Entonces, hablando de, pues ya nos comentaste de las pruebas y todo esto. Pero de alguna manera después de la prueba, o sea, ¿cómo se ha, cuál es el diagnóstico? Y también, ¿cuáles pudieran ser los síntomas? Ok. Mira, esto es lo difícil y por lo cual les estamos pidiendo que las personas que hayan tenido relaciones sin protección con personas que desconozcan si tienen o no VIH, pues se realicen la prueba porque en realidad puede ser asintomática mucho tiempo. O sea, pueden pasar 15 años y la persona no sentir nada, absolutamente ni una sola molestia. Entonces, ya cuando se manifiesta, lo más común es que te vengan fiebres, te pueden aparecer ganglios, que son unas bolas que te pueden salir aquí en el cuello, te puede dar diarrea, diarrea constante, un tipo de gripas, neumonías. Lo más común es que los pacientes que nosotros detectamos es muchas veces por infecciones respiratorias, o infecciones intestinales que no remiten, que no remiten y que no remiten. Otra manifestación muy frecuente también es pérdida de peso inexplicable, empiezan a perder peso, 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 y esas son como que las más comunes. Entonces, no se alarmen porque los síntomas que yo les estoy diciendo, pues la verdad es que son muy generales, que es lo que requieren una valoración médica, tampoco se trata de que si me dio fiebre y ya piensas que tengo VIH, ¿no? O sea, no, todo esto requiere bien una evaluación médica, entonces cualquier persona que tenga síntomas debe acudir a que lo valore un médico y el médico evaluará la pertinencia de realizarle o no la prueba, ¿no? Fíjate que aquí también cabe mencionar que esta parte de relaciones sexuales sin protección, tal vez en la pareja o en matrimonio exista de que pues alguien por ahí tuvo relaciones con alguna otra pareja y pues vas a tu casa y la persona cree que todo está normal y ahí como que no hay honestidad, ¿no? Entonces, también ese punto yo creo cabe mencionarlo. La verdad es que sí, mira, la mayoría de las mujeres que tenemos diagnosticadas son mujeres que tienen una sola pareja, que están casadas y que pues las contagió su esposo por haber tenido múltiples parejas. Entonces, son mujeres que han tenido una sola pareja sexual en su vida y están siendo contagiadas, ¿no? Entonces, por eso es ahí donde viene la responsabilidad. Es bien importante que seamos responsables con nuestra sexualidad. Si se supone que estoy dentro del marco de un matrimonio pareja estable, si estoy teniendo relaciones fuera de, entonces mínimo, lo mínimo indispensable será que me cuide, ¿no? Entonces, por lo menos usar protección, ¿no? Hay cosas que salen ya fuera de las manos, pero si lo ejercemos con responsabilidad, por lo menos estamos cuidando a la otra persona que quizás sí está siendo honesta, ¿no? Entonces, las mujeres que tengan una sola pareja también están en riesgo, sí, u hombres también, ¿no? O sea, no es específico de género, o sea, no quiero que haya esa confusión de género, ¿no? O sea, cualquiera, hombre, mujer, quien sea. Porque tú estás pensando que es solamente una pareja, pero no sabemos la otra pareja. O antes de, también. ¿Qué pasó antes de? ¿Quién es sincero? O sea, alguien puede negar eso y, pues, nunca vamos a corroborarlo. Pero es cierto que hay poblaciones que tienen más riesgo sin necesidad de polarizar hacia alguna población o algo, pero, por ejemplo, la población homosexual, en específico los hombres homosexuales, tienen mucho más riesgo y tiene que ver con la forma de transmisión, con el contacto, ¿no, doctora? ¿Qué tenemos de información de eso? Pues, lo que sucede aquí es que es más común en hombres que tienen sexo con hombres, así es como se les denomina, y las personas transgénero, ¿no? Son hombres que se visten o tienen género femenino y las cuales tienen relaciones sexuales anales. Aquí el punto es que la relación sexual anal tiene un mayor riesgo de transmisión que la relación sexual vaginal. Entonces, estas personas están en mayor riesgo de contagiarse. Son las poblaciones blanco, como quien dice, ¿no? Las que están con mayor riesgo y son las que, efectivamente, en general, sí se están realizando las pruebas mínimo cada seis meses. O sea, estas personas lo saben y la verdad es que la mayoría de estas personas se realizan sus pruebas cada seis meses. Sí, se cuidan más. Ajá, son un poquito más conscientes del riesgo que tienen, pero el punto es, como comentaba Estela, no, ahorita, las personas que quizás yo pienso que no tengo riesgo y que no tengo ningún problema, y en realidad sí lo tienes. Por eso te digo, al final caigo al punto de, ¿quiénes están en riesgo? Pues, toda persona con vida sexual activa que no use protección, ¿no? Entonces, como conclusión, o sea, digamos, la una, lo único, o sea, ahorita pudiéramos, pues, no decir que es 100% seguro, pero lo más seguro, entonces, es usar condón. ¿O sea, es lo que te puede proteger de una enfermedad, tanto de transmisión sexual como VIH? Sí, el condón, además, recordemos que, aparte de embarazo, como comentaba el doctor Garza, también nos va a proteger de otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea. O sea, hay otras infecciones que si el tejido de los genitales está inflamado por estas infecciones, es más probable que te contagies del VIH. Entonces, te protege para varias situaciones. O sea, la situación es, si tienes una laceración, que es una pequeña herida en los genitales, ya sea vagina, ya sea pene, o sea, alrededor de la zona perianal, en el caso de los pacientes homosexuales, el riesgo es mucho mayor que entre el virus, digámoslo así, por esa pequeña herida y que te contagies de este tipo de enfermedades. Entonces, en todo caso, es, protege de todas las infecciones en específico, o muy importante ahorita porque es el tema del VIH, pero de las enfermedades de la vida cotidiana o las que vemos todos los días, pues es mucho más, ¿no?, como las infecciones que comentó la doctora, infecciones de vías urinarias y infecciones por hongos, micóticas, cosas así que vemos todos los días en los pacientes. Bueno, pues, ¿algo más que quieran comentar? Pues, nada más eso, me gustaría mucho que se hagan la prueba y que estén conscientes de que el VIH no significa una enfermedad terminal, ¿no? Estamos ya en ese cambio, entonces, sería como que el mensaje que quiero que se quede. Y la otra forma, hablamos de la forma en la transmisión, pero ¿cuáles en las que no? Que a veces también como que existe cierto tabú en esa parte. Claro, no, esas son las únicas formas de transmisión, entonces la persona puede estar, comer en los mismos platos, pueden lavar la ropa igual, pueden saludarla de beso, pueden saludarla de mano, pueden darle un abrazo, o sea, de esa manera no se contagia el VIH. Entonces, es seguro, la convivencia es segura con las personas que son portadoras del virus. Ok, entonces, nada más como recordar, entonces, es transmisión sexual, vaginal, anal o como sea. Usuarios de drogas, o sea, por las agujas. Por compartir agujas, los usuarios de drogas. Y vertical, que es la mamá que se embaraza y tiene VIH, que no sabe que tiene VIH y lo transmite a su producto. Por eso es que a todas las embarazadas se les realizan dos pruebas de VIH durante el control, en su control prenatal. Y entonces, si se detecta, se les da tratamiento, y en general, una mujer que esté tomando tratamiento y está indetectable, el bebé nace sin VIH. Es decir, ahorita no tiene por qué nacer ningún bebé con VIH, si se detecta a tiempo. ¿Y cuáles serían las formas? O sea, ya hablando de la mamá hacia el bebé, o sea, cuando está gestándose, o sea, cuando está adentro, al nacer, ¿se puede amamantar o no deben de amamantarlo? ¿Cómo es? Tengo duda ahí. Mira, el mayor riesgo es durante el parto, porque ahí es cuando la placenta es donde se combina la sangre de la mamá con la sangre del bebé, es la que le está mandando al bebé. Entonces, cuando llega el momento de finalizar el embarazo, es donde existe el mayor riesgo de que se transmita toda esa carga de virus al producto. Entonces, cuando nosotros detectamos a las mujeres ya casi en la semana, bueno, a los ocho meses, no, por decir, para no hablar de semana, ya al final de su embarazo, entonces tenemos que darle medicamento y aparte estarle pasando por la vena durante el, ya sea, en este caso se indicaría una cesárea, y pasarle al bebé en cuanto nace para disminuir el riesgo. Pero si la detectamos a tiempo, por eso les digo ahí la importancia del control prenatal, si la detectamos a tiempo, en la semana, en los dos, tres, cuatro, cinco meses, sin problema tenemos para lograr que la mujer llegue indetectable y es decir, ya cuando llega el momento de finalizar el embarazo, la mujer puede incluso tener parto, o sea, es seguro y no va a contagiar a su bebé. En cuanto a la lactancia, hasta el momento las recomendaciones más fuertes son que no se dé lactancia, porque si hay, puede haber lesión del pezón y demás, entonces es mejor que ahorita se evite la lactancia hasta el momento, pero yo creo que eso sí va a ir también según los estudios que se están realizando ahora. Voy a dar lectura a un comentario que tengo aquí de Noemí Félix, nos dice, excelente tema y una muy buena información para la población y quién mejor que una gran internista como la doctora Gracema, gran ser humano, es lo que nos dice. Ahorita vamos a dar también su número telefónico, porque nos está preguntando el doctor Alfredo, que dónde está el consultorio y que si tienen algún número telefónico. Doctor, otra cosa que quería comentar. ¿Del riesgo por transfusión sanguínea ya no se da, doctora, o sí seguimos viendo casos en pacientes por transfusión sanguínea? Sí, por transfusión sanguínea definitivamente también se transmite. Lo único que ahora, como la verdad es que sí ya los bancos de sangre prácticamente están muy, muy estrictos en eso, ya el riesgo por transfusión es súper bajísimo. Pero sí, o si te transfunden sangre de una persona que tiene VIH, es una manera de transmitirse. Pero esa es ya muy, muy, muy bajita, ¿no? Porque sí te digo, la verdad es que ahorita ya los bancos de sangre realizan muchísimas pruebas antes de que te transfundan sangre de alguien más. Claro. Antes sí se daba mucho, ¿no? Sí, anteriormente. Pero ya los controles son tan estrictos que ya casi toda la sangre que aplican a un paciente es sangre segura, sin riesgo de ninguna infección. Sí. Entonces, hablando de nuestra población de aquí, de Los Cabos, o sea, sí hay un alto índice de portadores de VIH. Entonces, con mayor razón es estar, de alguna manera, pues cuidarse, ¿no? No echar esta información como que ahí saco roto, sino tener por ahí también, que esperemos que nunca suceda, pero tener ahora sí que más precaución sobre todo, ¿no? Porque en… y a mí me ha tocado, porque he estado, por ejemplo, en el hospital general y veo cuántos casos de adolescentes embarazadas, o sea, cada vez que este… pues se inicia la actividad sexual a más temprana edad, lo acabas de comentar, jóvenes con 17 años apenas y ya infectados con este virus, entonces, pues sí, hay que poner mucha atención. Así es, pues ese es el mensaje que queremos, ¿no? Que se quede la población. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué en Los Cabos hay más prevalencia del VIH que en el resto del estado? ¿Cuál es… tienen alguna teoría de por qué hay más aquí en el VIH? Bueno, yo creo que aquí es que tenemos una población migrante y sobre todo el tipo o estilo de vida o el tipo de diversión que se maneja aquí en Cabo San Lucas es, digamos, un poquito propensa a tener esta un poquito más de libertad sexual. Pero digo, el punto, aparte de ser responsable, ¿no? O sea, todos tienen derecho de ejercer su sexualidad, pero hay que hacerlo de una manera responsable. Entonces, tenemos población migrante todo el tiempo. Viene mucha gente a trabajar y viene a veces por periodos cortos. Entonces, esa población flotante más todo el tipo de vida que hay aquí de diversión en San Lucas, pues se presta mucho para que se favorezca. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, otro comentario. Ya casi nos vamos. Como tal, enfatizar en la prevención, como dice la doctora, ejercer su sexualidad con libertad, pero con responsabilidad. Y si pueden hacerse exámenes periódicos, aunque pensemos que no tengamos riesgo porque solamente tengamos una pareja sexual, pues esa sería una muy buena recomendación. No semestral o una vez al año, pero irse a hacer un examen, aunque estemos asintomáticos, para detectar esta enfermedad cuando no tenemos síntomas como tal. Y para evitar transmitir la infección, pues a más población. Así es. Doc, no sé si tengas el dato de manera particular, como en cuánto sale hacer esta prueba. Dos, trescientos pesos cuesta. O sea, es muy barata hacer la prueba de VIH, la prueba rápida de VIH, que es la prueba inicial, la prueba de tamizaje, la prueba ideal para este tipo de pacientes. Cuesta entre doscientos y trescientos pesos. Entonces, es muy barata una vez al año, es más barato hasta que la mamografía, por ejemplo. O sea, de hecho, deberíamos de incluir paquetes de screening en pacientes que, radiografía de tórax, mamografía, ultrasonida de próstata y todo lo demás que hemos hablado anteriormente, este tipo de exámenes de laboratorio también entrarían dentro de ese tipo de estudios que deberíamos de hacernos anual, al menos. Y fíjate que, lo comento porque a veces, por ejemplo, digo, a lo mejor no tengo el tiempo, por ejemplo, de ir con mi médico familiar y decirle esto sucedió o no sé. Y también ver esta parte que sea como más rápido. Entonces, ¿se tiene que tomar como en ayunas o nada más así? ¿O es una toma de sangre? Es una muestra de sangre, exacto. Vas en ayuno, te toman la muestra y la procesan y ya. Entonces, es algo muy sencillo, rápido el resultado, lo tienes en una hora, como una prueba de embarazo, como una biometría hemática, o sea, como para detectar si hay anemia, para si hay infección y todo lo demás. Es algo relativamente sencillo y rápido. O si quiero mandar a hacer todo, digo, que me incluyan también. Sí, sí, exacto, como exámenes de rutina, como los exámenes prenupciales, por ejemplo, antes de casarse o una paciente que se detecta en un embarazo temprano, que le piden una batería de exámenes, que van incluidos estos también. Entonces, como parte de nuestra rutina de prevención y cuidado, deberíamos de ir a hacernos este tipo de pruebas que son baratas y fáciles de realizar. Muy bien. Bueno, pues nada más, ahora sí, díganos dónde están ubicados. Yo tengo el consultorio y laboratorio y gabinete de radiología, radiodagnóstico por la calle Aguajitos, en la plaza Tres Vírgenes, es el local de la esquina, ahí se ve de la calle, y el teléfono es 624-17-347-54. Perfecto. Doctora, usted. Yo estoy ubicada en 20 de noviembre y Miguel Hidalgo, justo enfrente de la escuela secundaria Moisés Sanz, y el teléfono, aquí lo tengo porque no lo sé, 624-105-1595. Y en lo que es en la clínica de VIH. Ajá, en el IMSS. Estoy a cargo de la clínica de VIH y ahí estoy viendo los pacientes y dándoles seguimiento, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría están muy bien, por eso es que me interesa mucho que la gente tenga mayor conocimiento de eso. Y que se ha detectado a tiempo. Que se detecta a tiempo. Pues, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Perfecto. Doctora, esperemos tenerla en más ocasiones. Claro que sí, con gusto. Los dejamos en la programación de Radio Diferente. Siempre los seres humanos queremos ahorrar tiempo y dinero. La vida de muchos gira alrededor de eso. Cuando mandas un mensaje mientras conduces, ahorras tiempo. Pero si al hacerlo sufres un accidente, pierdes dinero. Cuando mandas o checas tu WhatsApp mientras conduces, ahorras tiempo. Pero si chocas, pierdes dinero y tiempo. Ah, pero si mueres en el accidente, ganas dinero.